Bueno, entonces Super Mario es un videojuego antiguo o clásico. Una duda parecida nos surge con la música electrónica de Meneo. ¿Es electrónica pasada de moda o son ritmos nuevos que salen de una vieja Game Boy? El público decide. Nosotros hemos estado con Meneo en el Festival de Dinamarca y podemos confirmar que la gente baila y mucho, muchísimo al ritmo de su Game Boy. No estábamos seguros de dar con Meneo Rigopex para los amigos o José Roberto Pérez en los documentos oficiales, porque este artista no solo prescinde de los últimos avances tecnológicos sobre el escenario, sino también a pie de calle. En otras palabras, no tiene móvil. Con esta actitud postmoderna, Meneo se sube al escenario y tira a matar. Hay como una especie de empatía musical humana en nuestro ADN y yo creo que venir a este tipo de cosas me hace sentir de nuevo esto, ¿sabes? También debe de estar en nuestro ADN el tímido movimiento de cabeza con el que empezamos tantas sesiones de baile. Meneo calienta el ambiente acercándose al público. Físicamente, porque en los sonoros se siente ya muy cercano. Sintetizadores, los justos, para hacer una música electrónica honrada. Creo que la electrónica de hace años era muy básica y por lo tanto es muy cruda y te pega más directo. Ahora si tú estás componiendo, tienes miles tipos de sintetizadores, tienes un montón de efectos que puedes utilizar, entonces me parece que hay como un grado de honestidad en este sonido, ¿sabes? No es música para que te acostumbres y te pongas a pensar en cosas, sino es para que te ataques. Es como muy punk en este sentido, ¿sabes? Para que siempre estés alerta y puedas cantar encima. Una muestra de lo punk que puede ser meneo es su último videoclip hecho con gente sin complejos para gente sin prejuicios. Su música, dice, no produce el mismo efecto en la soledad del hogar o en la radio del coche. No, creo que no es música para estar solo. Creo que es música para convivir, para sentirse rodeado de gente y también para exponerse, exhibirse, ¿sabes? Como de... Como en cualquier rito tribal. Porque en algo parecido se convierten las sesiones de meneo que, por cierto, suelen acabar ligeritas de ropa. Pero aquí apagamos la cámara, se nos acabaron las vidas. Tanto meneo nos ha dejado muertos. No sé si muertos, pero hemos boquiabiertos. Yo creo que sí. Nos ha...